Bien, vamos a conversar con Gaby Torres. Gaby, ¿cómo valoras este partido? ¿Se tuvo las oportunidades, se generaron, pero al final no se concretaron? No, yo creo que hoy el equipo hizo un partido importante. Meter a México en un arco no es fácil. Creo que hoy lo hemos logrado. Lastimosamente las opciones de gol que nos quedaron, no las pudimos concretar, pero creo que el equipo va por buen camino. ¿Sabes lo que es marcarle a México? Lo hiciste en Copa Oro. Hoy daba la sensación que llevaba ese gol, pero se demoró, ¿no? Dos oportunidades estuve claras. Eso es lo que estaba hablando con mis compañeros ahorita. En este tipo de partidos, esa oportunidad hay que concretarla. Lastimosamente, hoy no estuve claro de frente al gol. Pero bueno, creo que se ha hecho un partido muy bueno y el equipo valora el empate. Hemos ganado afuera y hemos hecho cuatro puntos que nos colocan en el Mundial ahorita. Al final, en la semana anterior nos dejamos puntos que parecían importantes, pero ¿duele menos dejarse estos dos puntos que se pierden hoy sabiendo que, bueno, sí, se ganó afuera? No, sí nos duele dejar los puntos que dejamos hoy por el partido que hicimos. Creo que México hoy no nos remató al arco y nosotros tuvimos ocasiones claras de gol y no pudimos concretarla. Pero creo que el equipo va por buen camino. Tenemos que empezar el siguiente año de buena forma. Viene la Copa Centroamericana. Los que estén, tienen que tratar de hacerlo de la mejor manera para que en el mes de marzo todos lleguemos de la mejor manera. ¿Cómo valora Gaby Torres lo que queda del 2016 y lo que ha sido este año para ti? No, seguir trabajando con mi club. Creo que el estar en Europa me ha ayudado mucho. He estado aprendiendo mucho y, bueno, trato de demostrarlo cada vez en cada partido.